Gustavo Petro decretó día cívico en Colombia el 19 de abril, justo en la fecha de su cumpleaños. Cabal reaccionó. El presidente de la República indicó que el objetivo de esta jornada es ahorrar agua y energía, justo en la jornada en la que llegará a los 64 años de vida y que además, en la fecha que invoca la creación del movimiento 19 de abril, más conocido como el M-19. En un sorpresivo anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro decretó el viernes 19 de abril de 2024 será un día cívico en el país, justo cuando celebrará su cumpleaños número 64 y en una fecha que representa nada menos que el inicio del desaparecido movimiento 19 de abril, más conocido como M-19, del cual fue militante hasta su desmovilización en 1990. De acuerdo con el primer mandatario, con esta decisión se busca disminuir el consumo de energía y agua en las dependencias estatales. Además de que extendió la medida para que sea acogida por las entidades del índole privado, en pro de contribuir con dicho propósito. Mañana queremos decretar un día cívico, un día para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible y podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y sobre todo para que la gente distribuya en lo que se pueda el consumo de agua potable en estas grandes ciudades, indicó el jefe de estado durante la ceremonia de conmemoración de los 73 años del Comando General de las Fuerzas Militares. No para que no se tome agua, sino para que la tomemos en un lugar diferente a donde hay estrés hídrico, precisó Petro en su intervención. Minutos después, la presidencia en sus canales oficiales manifestó que será un día que será destinado para dar fin año a año, con el tercer viernes de abril. Del mismo modo, invitó a través de su cuenta de X a los ciudadanos que residen en Bogotá que, en la medida de sus capacidades, salgan de la capital el fin de semana que se avecina, para, según él, disminuir la presión de consumo. Aunque la verdadera razón podría asociarse con la marcha convocada por los sectores de oposición para el domingo 21 de abril, que tendrá como punto encuentro la Plaza de Bolívar. Le solicito a la población bogotana voluntariamente y en la medida de sus capacidades salir este fin de semana a los sitios de otras cuencas hidrográficas, para disminuir la presión de consumo sobre los embalses de agua potable y a la ciudadanía de todo el país, hacer en este 19 de abril una acción masiva de ahorro de energía eléctrica. Están a punto de llegar las lluvias. Tratemos de pasar punto de la emergencia sin racionamiento", agregó el presidente. María Fernanda Cabal no se quedó callada y reaccionó al anuncio del presidente. Luego de conocerse la determinación del gobernante, una de las personalidades políticas que reaccionó casi de inmediato fue la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que en su perfil de X calificó la medida como oportunista. Lo anterior teniendo en cuenta de que su onomástico y del mismo modo, el día que simboliza la lucha armada del M-19, fundado en 1974, cuatro años después de que se efectuarán las elecciones presidenciales en las que el general Gustavo Rojas Pinilla perdió la contienda ante Misael Pastrana Borrero. Petro no solo es inecto sino oportunista, habla de un día cívico. Mañana, 19 de abril, día de su cumpleaños y día del M-19. Gustavo, no busca excusas como el agua o la energía. ¿No será que tiene miedo de la gran marcha nacional en su contra y pretende un puente festivo desde ya? Afirmó la congresista que quiere ser presidenta en 2026. Sobre el particular, el primer paso para que se haga efectiva la medida es la publicación del decreto correspondiente por parte de la presidencia y, posteriormente, que las entidades del orden estatal imparten las instrucciones para que los servidores públicos y contratistas no acudan a sus respectivos lugares de trabajo durante ese día, pues será declarado como un día no hábil. Lo único que se conoce hasta el momento es el borrador del documento con el que se fundamenta la medida. La primera es de tipo en medio de la emergencia que apronta el país en el suministro de agua y energía. Se espera que durante el transcurso de la tarde del jueves 18 de abril quede establecido el decreto que avalará la determinación de Petro, que generó revuelo en las redes sociales.